Bienvenidos aficionados de los Pumas del UNAM, antes de comenzar el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu equipo favorito y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el video. Pumas con dos refuerzos en la mira para el clausura 2023. El equipo de Rafael Puente del Río ya realiza pretemporada rumbo al siguiente torneo. A menos de dos meses de dar inicio al clausura 2023, Pumas inició su planificación bajo las órdenes de Rafael Puente y tendría a dos incorporaciones en la mira para afrontar el siguiente campeonato buscando evadir los problemas de la tabla porcentual. De acuerdo a reportes del club universitario, estarían buscando al arquero paraguayo del Puebla, Anthony Silva, para cubrir una necesidad que le saquejó el último semestre con Julio González y Gil Alcalá, quienes no pudieron llenar el vacío que dejó Alfredo Talavera. Silva fue parte importante para que Puebla clasificara de manera consecutiva a tres liguillas y se estableció como una de las caras importantes en el equipo del Arcamón. Por otro lado, luego de que fuera confirmado como baja del plantel, los auriazules también estarían buscando al lateral izquierdo, ex de Chivas, Miguel Ponce, ante los problemas de lesiones de Adriana Alrete y la veteranía de Efraín Bilarde. Asimismo, Ponce podría ofrecer polivalencia jugando como volante izquierdo en caso de ser necesario. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas, ¿crees que estos dos jugadores serían un buen refuerzo para los pumas de Luna?